Bienvenidos a la decimotercera edición del festival de cortometraje universitario UBAC Les enviamos un cordial saludo desde Morelia, Michoacán, México Esperando que ustedes y su familia se encuentren con buena salud Para esta edición que será totalmente virtual Queremos invitarlos a que conozcan las actividades que tenemos planeadas Del 9 al 13 de noviembre en nuestro sitio web y redes sociales Los cortometrajes de la selección oficial estarán disponibles durante los 5 días de esta semana Para su visionado en línea a través de nuestra página oficial Para poder ver la programación es importante crear una cuenta en la página Para poder tener acceso a las películas, este registro es gratuito Para accesar a cada cortometraje tenemos un menú con los carteles de cada producción Al momento de elegir uno se abría la ficha técnica, trailer, fotogramas y la ventana de reproducción del cortometraje En la fanpage de Facebook tendremos varias actividades alternas Leopoldo Aguilar tendrá la masterclass La animación y la ficción en México Este lunes 9 en punto de las 5 de la tarde Tenemos entrevistas con los realizadores de algunos de los trabajos en competencia Para que nos platiquen sus experiencias al darle vida a estos cortometrajes El jueves 12 a las 5 pm Adrián González Camargo, Marcelo Adrián Sánchez, Jorge Sistos Moreno y Sunya Madrigal Moderados por Virginia Rico participarán en el panel Realizar Cine en Michoacán Nuestro jurado calificador de este año está conformado por Cristina García Macedo Leopoldo Aguilar Guerrero y Carolina Gudiño Gallegos Ellos tendrán una charla el viernes 13 a las 17 horas Donde el tema principal será la relevancia del cine estudiantil Y por supuesto, no se pierdan la ceremonia de clausura Con la premiación de la edición 13 a partir de las 7 pm Vivamos esta edición desde casa Y bienvenidos al festival de cortometraje universitario UBAC